Caminando hacia el cielo es mi dirección Son tus pisadas que ferviente yo persigo hoy Voy agarrado de tu mano y no me dejarás Sigo a la meta pues yo sé que tú me sostendrás Voy escuchando cada día esa voz aquí Que me alienta, que me enseña, que produce en mí Confianza para esperar solo en tu voluntad Es que algún día tu rostro yo quiero contemplar Eres la fuente de mi inspiración Por ti es que vivo y lucho Señor Por ti es que canta hoy mi corazón Agradecido por tu favor Por tu amor Por tu amor Voy conquistando a paso firme la tierra Que tú nos prometiste que darías por servirte a ti Aunque temores y grandes allí estarán Con brazo fuerte y poderoso tú me salvarás Voy proclamando con mi vida que tú eres el rey No hay razones para vivir si no estás junto a mí A cada día que transcurres aumentas mi fe Eres la luz que me ilumina Eres mi amigo fiel Mi amigo Mi amigo Eres la fuente de mi inspiración Porque es que vivo y lucho Señor Porque es que canta hoy mi corazón Por tu amor Agradecido por tu favor Por tu amor Por tu amor Ya tú sabes Tengo una sola dirección en mi mente Ganar, triunfar siempre está de frente Por eso vamos Levántate mi gente Con Cristo nadie podrá detenerte Eres una flecha en la mano del arquero Reservada tal propósito del cielo Tu destino seguro es perfecto Y en el blanco nada sin defecto Yo sé lo que digo Vamos compréndelo Tú no estás solo Porque es que eres tu diosa El camino a ti te resta Victoria en Dios perfecta Ya Dios borró el pasado Camina hacia la meta Eres la fuente de mi inspiración Porque es que vivo y lucho Señor Porque es que canta hoy mi corazón Agradecido por tu favor Por tu amor